¿Cuál es la orientación actual del DANI? ¿Qué se busca hoy en día con el DANI? ¿Cuál es el papel que juegan las informaciones en la sociedad contemporánea, en este caso en Colombia? Hay muchos síntomas que muestran un proceso de deterioro y de control férreo de parte del Ejecutivo de la institución como tal. Ahora, el país lo que ve todos los días, antes que estadísticas, es indicadores. Todos los resultados de estos ejercicios pierden respeto, pierden credibilidad. Es lo que yo llamo la banalización de las cifras y la banalización de las estadísticas. La producción estadística básica es algo de suma responsabilidad, porque es la base del conjunto de informaciones y de indicadores que circulan en el país. Por eso es de carácter público. Eso me lleva a la segunda parte, que es el carácter público, pero a la vez la necesidad de la autonomía relativa. En la evolución de la producción de estadísticas en Colombia, ha habido varias tentativas. El propio DANI en algún momento sucumbió a la tentación de ponerle más énfasis a la producción de indicadores sobre la base de estudios, sobre la base de muestras, que a la producción de estadísticas básicas. El Estado, al producir estadísticas básicas, legitima, da fe, como si fuera notario, de la validez de esas estadísticas. Pero a la vez, a su vez, la calidad de las estadísticas legitima a un Estado y en lo inmediato legitima a un régimen político. Si aceptamos que la producción de estadísticas básicas, duras, de fundamento, tienen un carácter público, que es lo que le da seguridad y confiabilidad al conjunto de la información que se produce en el país, es al mismo tiempo necesario que haya una autonomía relativa de la institución que produce las estadísticas. Una autonomía relativa como deberían tener las instituciones o los órganos del Ministerio Público, Contraloría, Procuraduría. Es decir, aún en el Estado, frente a los tres poderes públicos, es posible construir instituciones que tengan autonomía relativa. Esa sería una manera de redefinir lo público en estas condiciones contemporáneas, aún en el marco del capitalismo. En Colombia hemos visto una creciente politización del DANE y el DANE, pues, digamos, es un vehículo para que el gobierno diga que obtuvo unos resultados espléndidos en materia de empleo, en materia de crecimiento económico y cuando los datos no son buenos, entonces vuelven a la discreción. Esto ha empezado a dañar, pues, digamos, la credibilidad del DANE. Un país sin cifras no sabe, pues, cuánto es el empleo, el desempleo, no sabe cuánto es la población, está en la pobreza, cómo ha evolucionado en el tiempo. No conoceríamos la cobertura educativa que tiene la población, la cobertura en salud que tiene la población, las participaciones departamentales, no se podrían hacer los giros del sistema general de participaciones. El centro electoral no tendría un referente basado en el censo nacional. El DANE debe ser un instituto independiente del gobierno, que tenga un consejo directivo más académico, técnico que político. que el director del DANE no pueda ser, que tenga un periodo fijo, no pueda ser destituido por el gobierno, que tenga autonomía presupuestal muy grande. Y ahí vamos a poder recuperar, digamos, la credibilidad en esa institución tan importante para hacer, pues, para conocernos, para conocer el país, para conocer nuestra historia. Nuevamente, es mejor tener ese algo, aunque este señor diga que es muy malo que no tener nada. O sea, fíjate qué diferencia hace tener un, pues, digamos, un censo que no sea perfecto a no tener ningún censo. Héctor, utiliza otro término que es muy duro, que es deterioro. Yo creo que la estadística ha mejorado, yo creo que las encuestas de vales han mejorado. Yo creo que la técnica del DANE ha mejorado, que los criterios de muestreo han mejorado, que la información ha mejorado. Estoy de acuerdo con que el director del DANE en sus presentaciones puede adornar, pero no puede modificar la estructura estadística del DANE. O sea, yo creo que ese tipo, digamos, de adorno de las cifras es clarísimo. Hace más énfasis en el resultado de la encuesta multidimensional que en la encuesta de pobreza monetaria. Pero a mí me parece que el DANE tiene una solidez institucional y técnica que es una ganancia. O sea, yo sí creo que el director del DANE puede presentar un IPC insistiendo más en la variación de alimentos que en la variación de vivienda, pero la estructura de construcción del IPC a mí me parece que es muy potente. Ahora, en el momento en que se monta la GAY con 270 mil muestras al año, pues yo digo hemos avanzado. O sea, yo digo, en este momento la GAY es una encuesta muy potente. Ahora, en el momento en que se introduce, se comete un error brutal. Pero si me dicen la GAY es buena, yo digo, la GAY es buena. La encuesta de calidad de vida del 2018. Ahora la encuesta de calidad de vida del 2018. Y con Paz Cana del 2016 se hace evidente, se hace evidente el problema muestral de la del 2017. Y entonces, por ahora, la Comisión de Pobreza dice, no se puede sacar un dato nacional de pobreza con encuesta de calidad de vida, de pobreza multidimensional, porque la estructura del 2017 es una estructura mala. Ahora, termino diciendo, tenemos que ir más allá del DANE. ¿Y qué es más allá del DANE? Empezar a incorporar la información administrativa que en el país ha mejorado muchísimo. Yo creo que la estructura del DANE es muy potente. Yo creo que para un director del DANE es imposible modificar la forma como se calcula el IPC o la forma como se está calculando el dinero de pobreza. Una de las cosas que hizo la MESEP fue unificar toda la metodología de imputaciones. Entonces, el algoritmo de imputación lo tiene Banco Mundial, lo tiene el DANE, lo tiene CEPAL, lo tiene Planeación Nacional. Entonces, todas esas discusiones de cómo se imputa riendos, cómo se imputa comida por fuera del hogar, etc., a todo eso se estandarizó y a todo el mundo le da lo mismo. Entonces, yo creo que esas estructuras son muy difíciles de modificar. O sea, si el DANE empieza a decir, es que hay un puto así, pues le dice CEPAL, ojo que los criterios de imputación están definidos en ese algoritmo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, eso es. Gracias. 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 Gracias.